Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, si es la primera vez que me veis yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar, así que si os gusta este tipo de contenido no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. En el vídeo de hoy os traigo por fin el tan esperado house tour de nuestra casa, es un vídeo que me habéis pedido muchísimo y todavía me lo seguís pidiendo, así que he decidido no alargarlo más porque las cositas que se tenían que arreglar en casa ya se han hecho, aunque bueno voy cambiando cosas constantemente porque mis gustos van cambiando y voy actualizando la decoración, pero bueno aunque hay cositas que todavía quiero cambiar en casa, pues de momento os lo grabo tal cual está y ya os iré actualizando según vaya haciendo. Bueno, a veces pienso que si veis mis vídeos de limpieza ya conocéis mi casa perfectamente y estáis cansados de verla en todos los vídeos, aunque bueno en este vídeo pues os enseñaré un poquito más la distribución, que creo que es algo que os llama la atención y también os contaré de dónde es cada cosa y demás, pues un poco más en profundidad sobre la casa. Bueno, os cuento un poquito, vivimos en un piso pequeño de unos 85 metros cuadrados aproximadamente, tiene dos habitaciones, dos baños, originalmente tenía cuatro habitaciones y un baño porque no sé si lo sabéis, pero este piso está totalmente reformado, hace cinco años que lo reformamos, la reforma la hizo Leyma Rehabilitaciones, que os voy a dejar toda la información abajo en la cajita de descripción, esto no es colaboración ni nada, pero bueno estamos contentos con la empresa y si alguien quiere hacer una reforma o le interesa, pues os dejaré la información abajo en la cajita de descripción. Como os contaba, el piso tiene dos habitaciones, dos baños, tiene un pequeño recibidor y digo esto porque hay muchos pisos o muchas casas que no tienen recibidor, que entras directamente al salón, tiene una cocina independiente, salón comedor todo junto y un pequeño balcón que por privacidad pues no vamos a enseñar, para que no se pueda localizar o ubicar la vivienda, de todas formas el balcón es pequeñito, no lo tenemos decorado ni hacemos vida en él ni nada, porque muy cerquita pues tenemos otro bloque de pisos, no tenemos buenas vistas ni nada, así que tampoco puede dar ideas de decorar un balcón ni nada por el estilo, así que no lo vamos a enseñar. Así que bueno vamos a empezar el tour por nuestra casa, os voy a ir dejando fotos de antes también, las poquitas que tengo porque la verdad no tengo muchas y os pido perdón porque la calidad de las fotos es bastante mala, pero bueno son las fotos que tenemos y así os podéis hacer una idea de cómo era el piso y del cambio que ha pegado. Así que prepararos un café o vuestra bebida favorita que os voy a enseñar nuestra casa. ¡Empezamos! Hola, bienvenidos. Bueno pues este es el recibidor de la casa, aquí tenemos la puerta de entrada y lo primero que nos encontramos al entrar es este mueble con el espejo a juego que es de mueble home, lo compramos por internet, me preguntáis mucho de dónde es y bueno la decoración que tengo aquí pues la voy cambiando, pero la lámpara la cambié hace un tiempo porque antes tenía otra y ya pues mis gustos van cambiando, van evolucionando y compré hace un tiempo esta que es de Zara Home que me parece preciosa y también me preguntáis mucho por ella. Después bueno aquí tengo un libro de decoración que compré en Amazon, estos portabelas plateados que son de West Wing y bueno pues algunas cositas de decoración de H&M Home y tal. Aquí debajo en el mueble tenemos dos cestas que son de Ikea y nos resultan muy prácticas porque en una de ellas tenemos las zapatillas de estar por casa para los invitados. En muchos vídeos os he comentado que nosotros siempre nos descalzamos al entrar en casa y a nuestros amigos y familiares pues no les importa y por eso tenemos esto aquí para que sea más cómodo. Y en la otra cesta tenemos todo lo relacionado con las perritas, las correas para salir a pasear, las toallitas para limpiarles las patitas al llegar a casa, la pelota de Pompi para llevarla al parque, pues bueno cositas así que necesitamos tenerlas a mano y de esta manera pues quedan un poco más escondidas. Después aquí tenemos un perchero que hicimos nosotros con paneles acústicos, que bueno en realidad son paneles acústicos pero mucha gente los utiliza pues a modo decorativo. Nosotros antes aquí teníamos, esta pared era normal pintada, y aquí teníamos un perchero del típico perchero de pie que bueno nosotros pues al ser dos en casa dejábamos las dos chaquetas y bien, pero a la que venía gente a casa y se dejaban tres o cuatro chaquetas el perchero no aguantaba el peso y se caía. Entonces bueno pues no resultaba nada práctico y quisimos hacer algo más funcional, más cómodo para poder colgar más chaquetas sin que pasara esto y decidimos, bueno pues hacer el perchero con estos paneles porque además queda muy bonito, a nosotros nos gusta mucho, por supuesto esto va a gustos y además el montaje fue muy sencillo, simplemente pues unos cuantos tornillos, estos colgadores los compramos en Ikea, son muy sencillos pero creo que quedan muy bien al tener la separación entre listones en color negro y bueno pues aquí colgamos las chaquetas, los bolsos y todo cuando entramos a casa y nos resulta muy cómodo. En esta otra parte de aquí tenemos un armario que va de pared a pared y bueno pues también nos resulta muy práctico porque no solo nos sirvió para tapar el cuadro de la luz y el contador que son cosas pues bueno que en una casa quedan bastante mal a la vista entonces de esta manera al tenerlo dentro del armario pues queda todo muy tapado y tenemos diferentes estanterías aquí arriba pues como queda bastante, bueno no queda a mano pues tengo decoración que voy cambiando, cuadros que voy quitando y cositas así porque bueno como os he comentado antes es un piso pequeñito y necesito aprovechar muy bien todos los espacios después aquí tenemos pues los bolsos de las perritas para cuando nos vamos fuera o lo que sea y aquí tenemos unas estanterías para poner los zapatos de la calle que usamos en el momento porque los demás los tenemos en el vestidor de la habitación pero los que usamos en el día a día, los que más utilizamos los tenemos siempre aquí bueno este recibidor antes era más grande, un poquito más grande, no demasiado lo que pasa que no tengo fotos del antes pero le quitamos un poquito de espacio para dárselo a la cocina luego os explicaré un poquito más y bueno pues para que la cocina no tuviera una forma un poco extraña porque bueno la verdad es que la cocina de origen tenía una forma rara pues le quitamos al recibidor y se lo dimos a la cocina por eso hicimos este armario para que esta pared se viera totalmente recta porque hacía como un zig zag, quedaba un poco raro a la vista y de esta manera pues quedaba totalmente recto y creemos que hemos aprovechado muy bien el espacio bueno pues vamos a continuar, si abrimos esta puerta nos lleva a un pequeño pasillo donde si seguimos recto vamos al salón, a mano izquierda tenemos la cocina y a mano derecha tenemos el baño principal ahora vamos a la cocina bueno estamos en la cocina, ha cambiado mucho, no tiene nada que ver con lo que era os vamos a dejar fotos para que lo veáis no es que sea muy grande pero la cocina era todavía mucho más pequeña porque llegaba hasta aquí esta pared que tenemos aquí que sobresale no la hemos podido quitar entonces aquí había una pared que llegaba hasta aquí digamos que esto era pared aquí había una puerta que llevaba a la galería entonces que ocurría que teníamos muy poquito trozo de encimera muy poco espacio para trabajar porque en este espacio teníamos que tener la zona de cocinar la zona de fregadero entonces pues era todo muy pequeño no tenías prácticamente espacio para nada entonces bueno pues decidimos sacrificar la galería y de esta manera pues tener un espacio mucho más abierto y bueno pues sí que tuvimos que poner la lavadora y la secadora en la cocina eso sí pero la verdad yo creo que ha sido mucho mejor porque hemos ganado mucho espacio para trabajar hemos podido poner en esta parte otro trozo de encimera donde poner el fregadero todo esto de aquí es ventanal muchas veces me preguntáis si la cocina no tiene ventana es todo ventana lo que pasa que bueno tengo siempre la o casi siempre la cortina bajada porque se refleja la cámara cuando grabo y no me gusta como queda entonces pues casi siempre la tengo bajada además de que esta ventana da a una galería de un patio interior y no es que tengamos buenas vistas así que bueno tampoco es necesario ver lo que hay yo abro la ventana para ventilar y todo pero la mayor parte del tiempo pues la tengo así bajada además este store lo compramos en cortina decor estamos muy contentos porque es de un material inífugo y además aunque le salpique agua o le caiga alguna manchita es muy fácil de limpiar con un pañito mojado y de verdad estamos muy contentos y lo recomiendo mucho entonces esta parte como os he comentado era la antigua galería del piso que ahora pues la hemos juntado con la cocina para que sea más amplia y más grande aquí tenemos este trozo de encimera donde hemos puesto el fregadero aquí tenemos el lavavajillas aquí la lavadora y algo que me ha gustado mucho es que en toda esta pared de aquí hemos hecho un armario porque aquí va el termo de agua entonces pues bueno es una cosa muy poco estética y para taparlo y aprovechar para almacenar pues hemos hecho perdón hemos hecho todo esto un armario que os lo voy a enseñar aquí tenemos todo lo que son productos de limpieza es el armario de la limpieza también tengo la aspiradora que muchas veces me preguntáis donde guardo la aspiradora con su soporte pues la la pusimos aquí dentro del armario para que quedara más escondida pues porque bueno también es algo que a veces dice uno bueno donde puedo poner la aspiradora para que no quede muy a la vista pero a la vez sea práctica porque es algo que utilizamos a diario por lo menos aquí en esta casa y el poderlo poner en un armario dentro de un armario pues creo que es muy buena idea porque queda escondido y a la vez está bastante a mano bueno pues aquí tengo todos los productos de limpieza se podría llamar el armario de los productos de limpieza lo tengo un poco caótico porque tengo muchos productos ya lo sabéis estoy intentando suprimir todos los que pueda pero de momento me resulta difícil así que bueno así lo tengo todo a mano y después pues cierro la puerta y no se ve y queda todo pues muy recogido cuando hicimos la obra esta pared de aquí estaba totalmente vacía no había nada se quedó bueno no sé yo la veía como muy sosa que le faltaba algo y entonces pensé que puedo poner aquí que quede bien que no quede muy cargado y que también me sirva pues para jugar un poco con la decoración y que a la vez sea funcional entonces encontré estas estanterías en Amazon en realidad eran más grandes pero las cortaron nos las cortó el carpintero porque no queríamos que sobresalieran mucho más de la columna visualmente no quedaba bien entonces nos las cortaron y bueno pusimos aquí estas estanterías que creo que la pared ya no se ve tan sosa y le da un toque y además me da mucho juego para la decoración además de que bueno pues tengo aquí los botecitos de café del té en este bote que pone azúcar tengo las cápsulas de lavavajillas para tenerlas a mano y que y que no se vea feo y bueno también como era una zona donde faltaba luz porque no había instalación eléctrica en esta zona ninguna lámpara ni nada decidí poner estas estas lamparitas que que bueno pues las compré en Amazon y se cargan con USB al principio puse unas que iban a pilas pero las pilas se gastaban muy rápido y decidí probar con estas estoy muy contenta porque tienen sensor de movimiento se encienden cuando cuando llegas aquí después se apagan y bueno duran varios días así que es una buena opción para poner en zonas donde queráis un poco más de luz en casa y no tengáis instalación eléctrica bueno comentaros porque muchas veces me lo preguntáis en los vídeos nuestra encimera es de silestone a ver yo os doy mi opinión porque conozco gente que está muy contenta con este material no sé si es que hay diferentes tipos de silestone no tengo ni idea pero este yo no lo volvería a poner no me ha gustado nada es muy delicado se rompe solo de mirarlo y se se le quedan marcas no sé con con mucha facilidad pones algo caliente encima que de hecho a mí es algo que no me avisaron no me avisaron que no podía poner cosas calientes encima y bueno pues creo que es algo que se tiene que avisar es importante porque en una cocina pues es algo común poner ollas y cosas calientes entonces bueno hay veces que se me ha resbalado una taza o un plato y el silestone se ha picado y la taza o el plato intactos así que si tuviera que hacerme una cocina nueva desde luego no pondría silestone en absoluto me miraría otros materiales tipo porcelánico o no lo sé me asesoraría mucho mejor la verdad porque bueno es algo que tampoco tuve muchas opciones era pues silestone y punto entonces de todo se aprende muchas veces cuando haces una primera obra tienes muchos errores pero lo bueno de hacerla también es que si haces una segunda pues seguro que muchas cosas no te vuelven a ocurrir entonces contadme en comentarios si vosotros tenéis silestone y estáis contentos si no nosotros desde luego no lo estamos ya os digo no sé si es que hay muchos tipos de silestone el nuestro nos ha salido muy malo porque de repente tengo marcas que no sé de dónde han salido y aunque bueno yo voy con mucho cuidado pero sí que tengo alguna picadita y tal pues no sé sacando un plato de lavavajillas que sin querer le doy un golpe ya se me ha picado vale aquí tenemos la zona del café que es una zona que si veis los vídeos conocéis muchísimo porque bueno es una zona que utilizamos un montón en casa por la mañana para preparar el café por la tarde bueno entonces pues lo tengo todo aquí preparadito y todo lo que necesito más a mano esta estantería de tazas os gusta mucho es la última incorporación de la cocina y es de acción es algo nuevo de acción así que seguro que todavía la encontráis y yo la he utilizado para poner las tazas pero no es este no es que sea su uso la podéis utilizar para lo que queráis pero yo creo que para poner las tazas aquí en el rincón del café pues quedaba muy bien después tengo aquí mi espumador de leche que lo utilizo cada día y yo soy partidaria de las cosas que utilizas a diario por practicidad pues tenerlas a mano y tenerlas fuera no me gusta estar guardando y sacando yo sé que hay muchas personas que prefieren tener todo despejado y ir sacando y guardando en el momento también tienes que tener espacio todo hay que decirlo entonces a mí me resulta mucho más práctico y más cómodo pues tenerlo fuera por ejemplo pues aquí tengo esta lámina del café que voy cambiando según la estación que por cierto si me seguís en Instagram tengo una carpeta de historias destacadas que se llaman láminas donde os tengo os he dejado todas las láminas que pongo y podéis hacer captura de pantalla imprimirlas de forma totalmente gratuita así que os invito a que os paséis por allí y bueno pues esto es simplemente para decorar después aquí tengo esta bandejita con el azucarero que también lo utilizo a diario una velita de decoración que ya sabéis que yo soy la loca de las velas y nuestra nueva cafetera que es una super automática de café en grano antes teníamos una cafetera de cápsulas y hemos estado muy contentos con ella todos estos años pero la verdad es que desde que hemos cambiado estamos muy contentos y el café la verdad es que no tiene nada que ver después comentaros más cositas de la cocina decidimos hacerla pues en tonos grises y blancos porque era lo que más nos gustaba en su momento y bueno pues no nos arrepentimos porque no nos hemos cansado en absoluto también nos gustaba mucho la combinación blanco y madera creo que son combinaciones que no fallan para que fuera un poco diferente y romper un poco el blanco y lo de siempre lo que se ve siempre decidimos poner este frontal de azulejos que yo sé que a mucha gente no le gusta porque esto va a gustos pero bueno a nosotros nos encanta creemos que le da el toque y como todo es tan blanco pues bueno le da un poco de juego los muebles los quisimos poner en blanco brillo siempre digo en mis vídeos de limpieza que se ensucian con mucha facilidad porque pones un dedo y está el dedo marcado pero con la misma facilidad se limpian muy bien ya sabéis con una mezcla de agua y alcohol no hace falta ni secar y bueno pues estoy contenta la verdad es que no me arrepiento sí que es bueno tienes que estar todo el rato con el trapito en la mano pero pero a mí me gustan no me arrepiento tengo chicas que me dicen que los tienen en blanco mate y que también se marcan las huellas así que lo mejor tiradores y con esto no tenéis ningún problema después la campana que también me preguntáis mucho por ella la campana extractora bueno pues es de estas decorativas es en cristal blanco también se ensucia con mucha facilidad todos los electrodomésticos de cristal pero con la misma facilidad pues como igual que los muebles se limpia muy bien también y bueno pues estoy contenta con ella sí que es cierto que bueno nosotros hace cinco años que hicimos la reforma y en todo este tiempo salen cosas nuevas yo a lo mejor ahora no sería la campana extractora que elegiría para una cocina pero bueno es la que tenemos y estamos contentos con ella se limpia muy bien y es potente tiene tres niveles de potencia y succiona muy bien bueno ahora estamos en otra parte de la cocina aquí tenemos la nevera la columna con el horno y el microondas todo lo pusimos en blanco y en esta zona de aquí esta es la pared que os comentaba antes que tenía una forma rara en la cocina hacía como un zig zag y quedaba muy extraño entonces preferimos quitarle a la entrada para que esta pared tuviera un ángulo recto y poder hacer algo con esta pared y en la entrada pues fue muy fácil disimularlo con el armario os cuento aquí bueno pues seguro que se podían hacer muchas más cosas pero yo tenía muy claro que quería una barrita de desayuno se me metió en la cabeza que quería una barrita pequeña una zona de desayuno y bueno pues teníamos este rinconcito de la cocina donde no encontrábamos ninguna mesa que ya estuviera hecha que quedara bien en este espacio entonces después de mucho pensar pues los chicos que nos hicieron la reforma nos dieron la idea de hacerla de una forma muy sencilla con un tablero y dos patas que compramos en Leroy Merlin entonces pues de verdad sencillo económico y creo que el resultado pues queda queda muy bonito y nada simplemente compramos el tablero que ya venía así lacado en blanco en Leroy Merlin lo cortamos a la medida de este espacio y le pusimos las dos patas además el tablero va totalmente ensiliconado a la pared para que sea más para que aguante más y después este taburete lo compramos en Conforama bueno lo único malo para mí de este taburete es el pie metálico que se ensucia un montón y bueno tienes que estar todo el día limpiándolo pero por lo general pues este rinconcito me gusta mucho otra cosa que en la reforma se nos pasó por alto es poner iluminación aquí en este rincón y nos dimos cuenta de que estaba muy oscuro entonces cuando ya estábamos viviendo aquí e hicimos este rincón bueno pues quisimos poner estas dos lámparas nos sacaron la instalación para poder para conectarlas a la corriente con las demás estas dos lamparitas colgantes las compramos en Globix Iluminación es una tienda especializada en lámparas y después pues puse estos cuadros a modo decorativo para darle un toque porque la pared también quedaba bastante sosa y bastante vacía que por cierto están pegados con las con las tiras Comand que os las recomiendo al 100% yo las utilizo mucho porque es una forma de colgar cuadros sin tener que hacer agujeros en la pared y cargarte la pared y llevan un montón de tiempo colgados así y aguantan perfectamente además los puedes sacar los puedes despegar para cambiar la lámina y volverlos a pegar funcionan con velcro y yo estoy muy contenta con este sistema y desde que lo conocí no he vuelto a hacer agujeros en casa una de las cosas que os quiero comentar y os quiero enseñar son estas luces que tenemos debajo de los muebles que os llaman mucho la atención en los vídeos y siempre me preguntáis cómo funcionan y de dónde son son dos fluorescentes led que van conectados a la corriente y bueno pues la verdad que estamos contentos con esta iluminación con este tipo de iluminación y la repetiríamos en otra vivienda porque le da un toque acogedor y además pues es un plus de luz que siempre va bien ya os digo este tipo de fluorescentes led los venden en tiendas tipo Leroy Merlin o cualquier otro tipo de tienda pero en este caso pues van conectadas a la corriente vale y ahora salimos de la cocina y vamos a ver el baño que lo tenemos justo aquí en esta puerta de delante bueno estamos en el baño principal de la casa este baño era más pequeño pero para que el plato de ducha fuera un poquito más grande le quitamos a la habitación que tenemos en esta pared que es nuestro estudio que después lo vais a ver y bueno pues de esta manera pudimos poner un plato de ducha de un metro por un metro porque si no la verdad es que quedaba bastante pequeño comentaros así como dato curioso de este baño pues como habéis visto no tiene azulejos la única zona que tiene azulejos es la ducha pero nosotros teníamos muy claro que queríamos el baño pintado con una pintura especial por supuesto no es una pintura cualquiera tiene que ser una pintura anti humedad una pintura que sea lavable para poderlo limpiar y la verdad es que estamos muy contentos lo volveríamos a repetir por supuesto muchas veces me lo preguntáis y bueno pues es algo que ya os digo que lo teníamos clarísimo desde el primer momento no sé igual es bastante poco común pero a nosotros nos gusta así y siempre y cuando pongas una pintura especial y adecuada para esto la verdad que el resultado a nuestro parecer es muy bueno después este mueble de aquí es de Leroy Merlin lo compramos a conjunto con la columna el espejo también lo compramos Leroy Merlin nosotros aquí arriba de la columna pusimos esta plantita colgante que es de Ikea es una planta artificial pero la verdad es que esta me gusta mucho porque es bastante realista aunque sea de plástico y bueno tened en cuenta que este baño pues por ejemplo no da al exterior no tiene luz solar y bueno pues no podría poner una planta natural porque no viviría en la ducha al principio pusimos la típica estantería para el jabón y el champú de estas que van atornilladas pero bueno se puso muy fea y compré estas en Temu que van pegadas lo que hicimos fue tapar los agujeros y pusimos estas que de verdad si yo llego a saber esto antes pues me evito de agujerear el azulejo pero bueno de verdad muchas veces me preguntáis si esto aguanta hace un montón de meses que lo tengo y aguanta perfectamente y lo mejor es que no tienes que hacer ningún tipo de agujero así que os lo recomiendo siempre y cuando bueno pues cojáis una de buena calidad que no sea de ventosa por ejemplo porque las ventosas yo creo que no aguantan demasiado pero si son así adhesivas yo esta que es la única que he probado pero la verdad estoy muy contenta estos portabelas son de Ikea creo que todavía lo tienen pero solo tienen una medida cuando yo los compré tenían el grande y el pequeño y ahora no sé por qué han dejado una única medida no sé si es el grande el pequeño o han hecho uno intermedio pero ahora solo venden uno y la verdad es que es una pena porque el conjunto de dos queda muy bonito la alfombra que también me preguntáis es de Yute y la compré en muy mucho si no recuerdo mal sí la de la entrada que no os he comentado nada es de Amazon y es de un metro de diámetro esta creo que es de 60 de diámetro y nada pues aquí a modo decorativo en el mueble tengo esta bandejita en forma de nube que es de Amazon con el dispensador de jabón de Primark y una velita pues bueno pues a modo decorativo y por aquí tengo este jarrón de Ikea que tengo muchos de este este modelo por la casa porque me encanta y tengo unos tulipanes blancos que son artificiales aquí en esta pared pusimos estos dos cuadros porque era una pared bastante grande y estaba muy muy sosa y bueno pues tengo pendiente cambiar el marco por unos de madera porque los puse en dorado pero realmente aquí no tengo nada dorado así que no pega en absoluto pero bueno de momento tengo estos hasta que los cambie bueno pues ahora nos vamos a ver el salón bueno pues si vamos por aquí encontramos el salón comedor todo junto y bueno pues os voy a explicar un poquito de dónde es cada cosa y cómo está distribuido bueno estamos en el salón de la casa que muchos ya lo conocéis deciros que este sofá lo compramos en Conforama una de las preguntas que más recibo es de dónde es este sofá y es el modelo Texas de Conforama que lamentablemente hace mucho tiempo está descatalogado así como anécdota os contaré que cuando estábamos buscando sofás nada más entrar a Conforama vimos este y tanto a mi marido como a mí nos enamoró nos gustó muchísimo porque tiene una forma muy original con unas curvas que bueno son poco habituales en los sofás que normalmente siempre vemos y además de que lo probamos y era muy cómodo pero claro en ese momento no habíamos tomado las medidas exactas de la pared donde iba el sofá que es esta de aquí y no sabíamos si iba a caber porque claro mide creo que son tres metros de sofá entonces estando allí en la tienda llamamos al chico que nos hacía la obra que creo que estaba en el piso en este momento en ese momento y nos dio pues una medida de la pared que no cabía con el sofá o sea evidentemente no podíamos comprarlo porque no cabía compramos otro sofá no nos gustaba no nos gustaba tanto como este por supuesto pero de los que cuadraba las medidas era el que más nos gustó y al llegar a casa lo primero que hice fue medir la pared y nos dimos cuenta de que sí que cabía el sofá el chico no sé nos dijo una medida a lo mejor aproximada o a lo mejor midió menos no lo sé el caso es que el sofá en esta pared cabía y lo que hicimos fue volver a Conforama y lo cambiamos cambiamos el sofá que habíamos comprado por este porque este era el que nos gustaba así que bueno pues esta es la anécdota del sofá ahora pues como os he comentado está descatalogado y es una pena porque me parece muy original además es muy cómodo es muy grande cabemos los dos totalmente tumbados y además se convierte en cama y tiene un arcón debajo para meter cojines y cosas que bueno pues que quieras guardar bueno y esta mesa de centro es de Conforama también es el modelo Sofía y me parece que también está en color negro creo que todavía está disponible la compramos hace 5 años pero creo que todavía está y algo que nos gustó mucho de esta mesa nosotros íbamos con un estilo de mesa totalmente diferente bueno mentira yo iba con este estilo de mesa y mi marido iba con otro estilo de mesa totalmente diferente pero cuando vimos este esta mesa nos gustó a los dos tanto a él como a mí y la cogimos y algo que nos gustó mucho fue que tiene viene con dos puffs extra que si los pones pues queda bonito pero también pues lo puedes sacar y te puedes sentar si a lo mejor tienes invitados y necesitas asientos extra o lo que sea cosa que siempre viene bien y es muy práctico y cuando no pues lo colocas aquí debajo y queda muy bonito y bueno pues parece que sea parte de la decoración de la mesa después más cosas del salón para comentaros esta pared es la protagonista del salón nosotros teníamos claro que bueno esto fue más bien idea de mi marido queríamos una pared de piedra y al principio nos querían poner papel pintado con un dibujo de piedra pero nosotros no queríamos eso queríamos piedra real entonces pues toda esta pared la quisimos hacer así para darle un toque al salón y además pusimos la chimenea eléctrica bueno pues que es un tipo de chimenea que puedes utilizar tanto en verano como en invierno crea un ambiente súper cálido en casa y bueno pues además queda muy bonito la pared de piedra es de Bricomart que me parece que ahora han cambiado el nombre y se llaman Obramat pero bueno es de allí son placas de piedra natural y se colocan con cemento igual que los azulejos de forma muy sencilla se pueden poner en cualquier pared y hay de muchos modelos este me parece que es el modelo coin si no recuerdo mal y es el que más nos gustó porque bueno pues como veis tiene diferentes tonos tiene tonos grises algún tono beige y también tiene tonos rositas además no se aprecia en la cámara pero tiene como un poco de brillo como de purpurina no sé es muy bonito y nos gustó porque vimos muchas paredes de piedra que eran como muy oscuras y bueno pues de esta forma tampoco le quitábamos mucha luz al salón la chimenea eléctrica que también me preguntáis mucho es de la marca Clarstein hay en color negro también pero nosotros la quisimos en blanco y bueno pues como os he comentado antes la podéis poner tanto en invierno como en verano porque tiene dos opciones opción de decoración o también tiene opción de decoración y calor es decir llama sola o llama y calor entonces nosotros como tenemos el aire acondicionado con bomba de calor no la utilizamos para calentar la casa solamente la ponemos en función de llama decorativa y ya está este espejo que veis encima del sofá lo compramos creo que fue una de las primeras compras que hicimos para este piso nos arriesgamos porque compramos un montón de cosas por internet y precisamente pues esta tienda no la conocíamos simplemente vimos el espejo nos gustó y lo compramos lo compramos en espejos de pared es una tienda online y bueno pues la verdad es que nos llegó muy bien sin ningún problema y nos gusta mucho porque es un espejo diferente nos gustó por lo original que es y bueno pues le da un toque un poco diferente al salón además me gusta el contraste de lo rústico de la pared con a lo mejor el espejo que es más moderno ¿no? hay mucha gente gente que cree que o no se atreve a combinar elementos de diferentes estilos decorativos ¿no? y a mi parecer pues creo que quedan muy bien y le dan mucha personalidad a un espacio ¿qué más? comentaros la camita de las perritas esta de aquí blanca es de Ikea la compramos hace varios años pero no sé por qué pues está descatalogada es una pena porque es monísima tiene esta estructura de madera en color blanco y viene con la colchoneta me parece que la colchoneta la siguen vendiendo pero lo que es la estructura de la cama ya no la venden y bueno los jarrones decorativos del suelo que los compré en una página por internet creo que venían de Dinamarca o de por ahí los vi en una página de Instagram me enamoré y me los compré es para poner velas o bueno pues para yo los utilizo para poner velas en el suelo pero los podéis utilizar para poner flores en una mesa o lo que queráis el mueble de la tele lo compramos en Moviprix hace ya varios años y bueno pues lo quiero cambiar ya lo sabéis si vais viendo mis vídeos lo cambiaremos dentro de un tiempo supongo que lo pondremos a la venta pero bueno pues como os he comentado antes los gustos van cambiando las personas vamos evolucionando y antes pues me gustaban unas cosas que ahora no me gustan y entonces pues bueno para esta pared pues tengo pensado algo muy diferente quiero colgar la tele en la pared para que no se vea ningún cable porque aquí detrás de la tele tengo un arsenal de cables que aquí ni se puede limpiar ni se puede hacer nada entonces la idea es colgar la tele en la pared esconder los cables poner un mueble suspendido algo muy minimalista que se vea muy limpio a la vista porque pues bueno pues ya sabéis que cuanto menos cosas la limpieza es mucho más rápida y mucho más fácil vale y ahora estamos en la parte del comedor que está junto con el salón comentaros que el piso de origen no tenía esta zona integrada en el salón sino que esto era una habitación la pared pues venía desde aquí hasta no perdón esto venía hacia aquí y luego cerraba aquí era una habitación muy pequeñita pero bueno realmente pues no no veíamos el sentido de esa habitación además el salón era mucho más pequeño era más oscuro porque no tenía esta ventana y decidimos quitar la habitación dársela al salón para que fuera más amplio más luminoso y destinar esta zona a la zona de comedor que antes teníamos aquella mesa grande rectangular que era tan bonita de cristal pero realmente era muy poco práctica porque cuando venía gente teníamos que sacar la mesa y ponerla aquí porque no cabíamos y la teníamos más bien de bonito que para comer porque era muy incómoda te tenías que bueno cada vez que te sentabas aquí tocabas el cuadro tocabas la pared la pared está llena de rozaduras de habernos sentado aquí y tal y por eso pusimos esta mesa redonda que creo que la compramos en Care por internet es de mármol y es de un metro diez de diámetro con esta mesa la verdad es que es mucho más cómodo de sentarse aquí y comer porque al no tener las esquinas de una mesa rectangular pues te pones aquí claro no es lo mismo ponerte aquí que no tienes casi espacio para sentarte que ponerte en lo que sería la esquina de la otra mesa y y bueno pues esta lámpara de aquí que es de cristal es una lámpara de araña la compramos por internet también en ebay y bueno pues si estáis pensando en compraros una lámpara de este estilo pensarlo bien porque son muy bonitas pero la limpieza es un poco complicada porque bueno son lámparas de cristal que tienen muchas piezas pequeñas cogen mucho polvo y la verdad es que no son fáciles de limpiar así que si os lo estáis pensando por lo menos que lo tengáis en cuenta vale este espejo de aquí detrás es de Ikea estaba muy bien de precio creo que ahora lo han subido pero aún así creo que sigue estando bien de precio para el tamaño que tiene y lo bonito que es porque es un espejo muy bonito lo que pasa que bueno a mí ahora pues no me acaba de encajar con el comedor de ahora porque lo puse cuando teníamos la otra mesa y ahora pues quiero quitar este espejo y poner un cuadro más o menos pues de otra forma más cuadrado más que rectangular que creo que quedará mucho mejor con este comedor además si os habéis fijado este este espejo está en la misma pared que el espejo que está encima del sofá y cuando cuando veo la pared toda junta pues dos espejos están juntos en la misma pared no me acaba de encajar entonces bueno pues cuando encuentre un cuadro que me acabe de gustar que me guste lo cambiaré cambiar este espejo por un cuadro y bueno pues aquí delante tengo una palmera artificial que es muy muy grande y está muy lograda la verdad también es una de las preguntas que recibo más de dónde es la palmera la compramos en un garden de San Quirsa del Vallés aquí en Barcelona y pues bueno lo bueno de las plantas artificiales es que no necesitan ningún mantenimiento ni que les dé mucha luz simplemente quitarles un poquito el polvo y ya está esta palmera no sé exactamente lo que mide pero más de dos metros seguro es muy muy grande y además es que parece de verdad porque está muy lograda las sillas son de Sclum son de terciopelo en un color marrón trigo tienen las patas metálicas pero de efecto madera parece que sean madera pero en realidad son metálicas y las sillas que tenía antes eran de polipiel un material que para mí pues es bastante delicado y malo a la hora de limpiar pero estas en terciopelo la verdad es que la limpieza pues es muy sencilla y estoy muy contenta con el cambio porque además son muy cómodas y ahora vamos a pasar a esta habitación de aquí que es donde tenemos nuestro estudio vale estamos en nuestro estudio y habitación de invitados aquí es donde trabajamos donde editamos los vídeos donde todo esta es la última habitación de la casa que hemos arreglado porque aquí teníamos un gimnasio que no utilizábamos estaba pues totalmente desaprovechada la habitación y decidimos aprovecharla y pues destinarla a habitación de invitados y a nuestro lugar de trabajo porque antes teníamos el ordenador en nuestra habitación y bueno tenemos un vídeo de todo el proceso y de toda la transformación de esta habitación por si queréis ir a verlo y echarle un vistazo bueno os cuento un poquito aquí queríamos que esta pared fuera un poco diferente y darle un toque especial y por eso pusimos un papel pintado de Photowall Sweden este nos gustó mucho por los colores y también porque bueno teníamos en cuenta de que en medio de esta pared teníamos el split del aire acondicionado que es un pegote y que te rompe cualquier diseño que quieras poner pero bueno es lo que hay es lo que teníamos y teníamos que adaptarnos a esto entonces pues para mí sigue siendo un pegote pero como queda como en el cielo y no tapa ningún dibujo pues queda lo más disimulado que podía quedar así que la verdad es que este papel pintado nos gusta mucho nos da mucha paz cuando cuando lo miramos y bueno pues es el efecto que queríamos al entrar en esta habitación este sofá es la joya de la corona es un sofá cama de tela de rizo que a mí me encanta y ahora está tan en tendencia lo compramos en venta única por internet se convierte en cama de 150 y bueno pues se abre perfectamente a veces me decís que si si hay espacio suficiente para abrir el sofá a ver si no hubiera espacio suficiente no habríamos puesto un sofá cama eso por supuesto tenéis que tener en cuenta de que en vídeo todo parece más pequeño de verdad hay gente que cree que es al revés pero os puedo asegurar de que en cámara todos los espacios parecen más pequeños y bueno pues los cojines son de H&M Home tanto estos dos de aquí ese es de H&M Home estos dos también y este de bolas es de AliExpress ¿qué más os digo del sofá? es muy fácil de abrir de convertir en cama solo hay que quitar estos dos cojines y echar esto hacia aquí y bajar el respaldo y ya está y además tiene un arcón un pequeño arcón para guardar para almacenaje que siempre viene bien la cómoda la cómoda es de Ikea es el modelo Songesan nos gustó mucho porque bueno pues aparte de elegante es muy bonita y tiene seis cajones con lo cual pues te permite almacenar bastantes cosas tanto toallas roba de cama o cosas así y bueno pues aquí teníamos la tele que la pusimos cuando hicimos el gimnasio que estaba muy alta la bajamos un poquito para que quedara mejor y se pudiera ver mejor desde el sofá y la decoración que tengo aquí en la cómoda os cuento estos jarrones cilíndricos transparentes son de Ikea que son para poner flores o para poner velas yo los utilizo para las velas después tenemos este centro de mármol que es de West Wing y el libro decorativo que es de Amazon los libros de decoración siempre vienen bien porque son un comodín para decorar y quedan bien en cualquier espacio después aquí tenemos este espejo que es de de Shane la lamparita de Amazon que esta lamparita es genial porque se carga con USB y te la puedes llevar a donde quieras porque no necesita enchufarse para funcionar el cerillero que es de Zara Home y la cajita de pañuelos de cerámica que también es de Shane una de las últimas compras de esta habitación es este olivo artificial que bueno pues está muy logrado de verdad a mí me encantó cuando lo vi este mide 2,10 era el más grande que había pero hay de otros tamaños de metro 50 de metro 20 de metro 80 este mide 2,10 y lo pusimos en este macetero tan chulo que compramos en Action súper económico creo que nos costó 9 euros y algo y la verdad es que parece que sea de cerámica pero en realidad es de plástico es un plástico muy duro pero no es cerámica y para que quedara mejor le puse este musgo natural de color marrón y la verdad es que creo que ha quedado muy bien aquí detrás del olivo he puesto una lámpara fado de Ikea que es esta bola de luz redonda para darle un punto de luz indirecta y además le he puesto una bombilla de colores para cambiar el color según pues no sé según lo que me apetezca aunque yo siempre la suelo tener en este naranja más cálido y la verdad es que como la maceta tapa la lámpara no se ve de dónde viene la luz y queda muy acogedor y este puff de aquí también lo he comprado hace poquito y es de Action no sé si me costó 18 euros no llegaba a los 20 y es también de tela de rizo a conjunto con el sofá la verdad es que me costó muchísimo de encontrar porque al ser tan económico y algo tan nuevo y tan bonito pues cuando llegaba a tienda volaba pero lo pude conseguir de hecho conseguí dos el otro luego lo veréis y aquí lo tengo y la verdad es que me encanta bueno esta es la otra parte de la habitación aquí tenemos nuestro escritorio que es donde trabajamos donde tenemos el ordenador y bueno pues lo hicimos de una forma muy económica y muy sencilla porque compramos dos cajoneras Alex creo que es el modelo Alex que son estas de aquí de Ikea a modo de patas y el tablero es una encimera de cocina del héroe Merlín que curiosamente las medidas pues eran encajaban a la perfección con el espacio porque queríamos el escritorio de pared a pared y bueno después pusimos estas placas estos paneles decorativos que esto ha sido idea de mi marido bueno pues si visteis el vídeo de esta habitación de la transformación os conté que esta habitación ha sido un acuerdo entre los gustos de los dos y bueno pues ya sabéis que cuando una persona no vive sola en una casa pues tiene que adaptarse también a los gustos de la otra persona entonces pues bueno yo personalmente no habría puesto estos paneles reconozco que no me disgusta como quedan pero ha sido idea de mi marido y bueno pues algo le tengo que dejar elegir ¿no creéis? entonces bueno estas estas baldas de aquí las estanterías las compramos en Amazon queríamos que queríamos encontrar un color de la madera lo más parecido al escritorio posible para que quedara bien porque bueno pues consideramos que si hubiéramos elegido un color de madera un poco más subido o de un tono diferente pues no acaba de quedar del todo bien y nos costó un poco pero al final encontramos estas les pusimos el mismo barniz que al tablero porque lo tuvimos que barnizar al ser de madera natural y bueno pues aquí tenemos nuestro espacio de trabajo con algunos toques de decoración que las estanterías pues a mí no me gustan muy cargadas tampoco sé el peso que aguantan y no las quiero cargar mucho por eso pero sobre todo porque los espacios muy muy cargados pues no no me gustan ya tenemos esta esta pared con el papel que ya es bastante bueno ya tiene su encanto entonces pues no queríamos recargar mucho más toda la habitación bueno aquí pusimos esta silla al principio pero bueno luego nos dimos cuenta de que necesitábamos otra silla porque muchas veces nos sentamos los dos aquí así que la silla que tenía en nuestra habitación la pasamos aquí no es que quede muy bien porque son sillas diferentes y considero que quedaría mejor poner dos sillas iguales pero bueno de momento lo dejamos así no nos molesta y como ya teníamos esta silla pues la queríamos aprovechar se me olvidaba comentaros que aquí tenemos el robot aspirador la rumba bueno yo sé que podría quedar más escondido pero aquí no me molesta porque quedan un rinconcito y antes la teníamos en el salón imaginaos ahí sí que me molestaba tenerla pero aquí creo que bueno pues es su habitación y es muy complicado tener todo escondido y todo dentro de un armario hay veces por ejemplo la impresora la impresora me lloran los ojos cada vez que la veo pero bueno de momento la dejamos aquí porque la utilizamos bastante y bueno pues hay que ser práctico en esta vida también así que aquí tenemos el robot aspirador en su rinconcito en su zona de carga y la verdad es que nos viene muy bien y en esta habitación pues queda más recogidito ahora ya vamos a continuar con el tour y nos vamos a ver nuestra habitación vale ahora vamos a ver la segunda habitación de la casa que es la nuestra vamos por aquí vale aquí tenemos un pequeño pasillo que es el que da a nuestra habitación aquí antes había una puerta porque originalmente aquí habían dos habitaciones lo que pasa que nosotros lo que hemos hecho es juntar las dos habitaciones para hacer una habitación más grande con un vestidor y un pequeño aseo entonces tapamos esta puerta aquí todavía me falta decorar el pasillo porque hace poquito hicimos las molduras nuevas porque bueno antes habían unas que no me gustaban y yo las quité me cargué la pared bueno una historia y por fin las hemos arreglado pero ahora sí que me falta pues poner algunos cuadros con fotos nuestras y bueno esto todavía está pendiente entonces tapamos la pared y ahora la única entrada es esta puerta de aquí que es la que va a nuestro dormitorio bueno nuestra habitación tiene dos zonas porque como os he comentado eran dos habitaciones y las hemos juntado esta es la zona de dormir la zona principal donde tenemos la cama las dos mesitas que son son las básicas Malm de Ikea que las quiero modificar y hacer alguna bueno pues alguna cosita ponerle tiradores y cosas así porque las tengo básicas y la verdad es que se pueden hacer cosas muy chulas con estas mesitas el cabecero lo compramos en Amazon es un cabecero de polipiel muy sencillo pero sobre todo pues para proteger la pared de los roces y estas lucecitas que tengo aquí en el cabecero las compré en Aliexpress me han salido muy buenas la verdad porque funcionan a pilas y duran duran muchísimo y que más este armario es de Ikea necesitábamos un armario para tener más almacenaje porque realmente en casa pues de armario solo tenemos este y el vestidor entonces pues compramos este en Ikea y hicimos esta pared de aquí con el escritorio que es donde antes teníamos el ordenador y como ya lo pusimos en la otra habitación pues quise aprovechar este espacio para hacer un tocador así que dejé el mismo escritorio de Ikea que es muy básico no sé si es el modelo Mickey y compré hace poquito este espejo tocador con las luces en Amazon la verdad es que me gusta mucho cómo queda este espacio este es el segundo puff de acción que os dije que conseguí que me costó un montón encontrarlo pero la verdad es que ahora esta pared me gusta mucho cómo ha quedado porque bueno aquí es donde yo no solo me maquillo sino que también me siento a hacer mis listas de gratitud y me gusta mucho estar aquí en esta mesa aquí al lado de la ventana tenemos esta chimenea eléctrica que es parecida a la que tenemos en el salón pero esta tiene esta estructura blanca que la hace más clásica la otra es como más moderna pero el funcionamiento es el mismo tiene función de calor y función de decoración y la verdad es que teníamos este rincón que no sabíamos bien bien qué poner porque también es una zona de paso entonces no podíamos poner un mueble con mucho fondo y como tenemos la tele aquí encima pues la verdad es que me parecía que una chimenea quedaría muy bien además de dar un ambiente muy cálido y bueno después de mucho tiempo queriéndola para mí esta chimenea es muy especial porque me la compré con mi primer sueldo de youtube vale esta es la otra parte de la habitación como os he comentado ahí tenemos la puerta de entrada y bueno pues si seguíamos esta pared llegaba hasta aquí y era la otra habitación esto de aquí era una habitación y esto era la otra habitación nosotros lo que hemos hecho es juntar todo en un mismo espacio para que todo sea más grande poder hacer un vestidor y en aquella puerta hay un pequeño aseo porque este piso originalmente tenía solo un baño y para nosotros era importante que tuviera dos así que bueno pues si vamos por aquí vamos al vestidor que es muy pequeñito pero para nosotros es más que suficiente este Ikea nosotros al principio quisimos hacerlo a medida pero era carísimo carísimo y finalmente pues fuimos a Ikea con las medidas de este espacio y nos lo hicieron por módulos estos son tres módulos y después este para los zapatos y la verdad es que sale mucho más económico pero por lo menos mucho más del doble y tú puedes elegir si quieres cajones si quieres barras si quieres estanterías te lo haces a tu gusto y la verdad es que está muy bien porque bueno pues el precio se puede encarecer si pones más complementos menos complementos es un poco a tu gusto y a tus necesidades aquí pues tenemos estas baldas para poner algún bolso zapatos y bueno pues aquí tenemos toda nuestra ropa lo que me gusta de esto es que no tenemos que hacer cambio de armario porque todo lo tenemos fuera y tanto aquí en las cestas como colgado como en los cajones y resulta mucho más práctico y para terminar tenemos aquí esta puerta que nos lleva al aseo este es el aseo que os he comentado que hemos hecho nuevo porque el piso solo tenía un baño y la verdad es que tener el aseo a dos metros de la cama pues es muy cómodo para cuando te levantas por la noche con ganas de ir al baño y lo tienes aquí al lado no tienes que salir y ir a la otra punta de la casa la verdad es que es muy cómodo y si alguien está pensando en hacer algo así pues yo lo recomiendo es un aseo muy pequeñito muy sencillo pero la verdad es que no necesitamos más está bien así tiene un inodoro y un lavamanos un mueble el espejo redondo es de Amazon y después a modo decorativo también compré este pack de cuatro cuadros que ya venían con el marco y todo y bueno pues me gustaron porque son sencillos tienen estas palabras y todos así en color negro pues creo que le quedaban bien a este a este espacio las paredes también las pintamos con pintura que no sé si se aprecia en el vídeo pero tiene purpurina y todo lo pusimos en tonos grises bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este tour por nuestro hogar que hayáis cogido ideas de decoración de reformas o que hayáis pasado un rato entretenido yo sé que esto va a gustos mi casa pues a mucha gente no le gustará a otra le gustará mucho pero lo más importante es que una casa le guste a las personas que viven en ella y sobre todo lo más importante que se sientan a gusto si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo muchísimas gracias por acompañarme un día más os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias!